La insuficiencia renal está entre las primeras 10 causas de muerte en el país y la litiasis es una de las principales causas en Yucatán, informó el jefe de la unidad de trasplante del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán, Héctor Rendón. Para proporcionar información en el área de consulta externa, se realizó la jornada médica para la promoción y cuidado de la salud renal. La prevención es lo más fácil y lo más barato. Si nos cuidamos, prevenimos que nos dé una enfermedad y entonces todo lo que conlleva con eso. Sin embargo, a personas o pacientes que ya lo han desarrollado, pues en el hospital se atiende todos los niveles, desde las primeras etapas de la enfermedad, en donde se puede recuperar la función renal al 100%, hasta cuando ya no hay una solución viable, pues hacer el trasplante. Por medio de diversos stands a cargo del personal de salud, se informó a los usuarios del hospital la importancia de la prevención, diagnóstico y tratamiento renal. El hacer ejercicio, el prevenir la diabetes, la hipertensión, y la litiasis renal o piedras en los riñones, que sabemos que en nuestro estado son muy comunes, pues también de esa manera, haciendo estas medidas, podemos prevenir que se desarrollen. Por medio de fotografías se demostró la gravedad de la litiasis o piedras en ordiñones, porque de no atenderse a tiempo el daño es irreversible. En el módulo del Centro Cetal de Trasplantes Yucatán, se abundó de la donación de órganos en vida o muerte, pues esa acción puede salvar entre 8 a 12 vidas. Con imágenes de Juan Velázquez, César Gómez, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos.